Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Parte quinta y última. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos, con trabajos y aflicciones contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que esta otra vida tercera ganaréis. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Oración Tú, que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre. Tú, que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre. Tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona. No por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona. Así, con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.